Hola, ¿cómo estás? Yo soy Marcela Tavares y bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y algo que las nuevas representantes especialmente me preguntan cada vez y eso es cómo nos paga Avon, ¿ok? So, antes de seguir, les quiero hacer saber que este video es para representantes que viven en los Estados Unidos. Entonces, si vives en otro país, por favor, trate de encontrar más información sobre cómo trabaja Avon en tu país. De pronto, por preguntándole a tu mentora o alguien que vende Avon en tu país. Y de pronto en YouTube debes encontrar un video de una representante que lo está explicando de tu país, ¿ok? So, antes de seguir, otra vez me llamo Marcela, soy representante de la Avon en Estados Unidos y llevo dos años con la compañía de Avon vendiendo. Entonces, si no eres representante pero estás pensando en unirte a la compañía de Avon, quieres vender, a ganar un dinero extra, me encantaría tenerte parte de mi equipo, en la caja de abajo de descripción vas a encontrar un enlace donde puedes ir y llenarlo para ser parte de mi equipo. ¿Ok? So, vamos a continuar y ver cómo Avon te va a pagar como representante. Ok, otra vez, ¿cómo nos paga Avon? Pues vamos a hablar sobre las tres maneras, ¿ok? Primeramente, es tradicional. Eso significa que vendiendo con los libros, cara a cara con tus clientas. Número dos es en línea y número tres con liderazgo, ¿ok? Hoy en este video solo vamos a hablar sobre la manera uno y dos que se trata de ventas, ¿ok? Vendiendo el producto Avon. Bueno, liderazgo es otro video que quiero hacer. Si estás interesada en liderazgo, déjame saber abajo en los comentarios si quieren ver un video sobre liderazgo y todos los bonos que usted puede coger como representante cuando creces tu equipo de Avon. ¿Ok? Otra vez, eso significa que vendiendo con los libros de Avon. Tus clientas te van a pagar cuando estás vendiendo con los libros, ¿ok? No vas a recibir cheque de Avon. Mi sugerencia cuando le estás cobrando a tu clienta es que coges el pago el momento que la clienta te está ordenando los productos, ¿ok? Esa es mi sugerencia, pero si a ti te gusta, mejor coger la orden y ya cuando usted le va a dar a la clienta sus productos, ella te paga, es como usted lo quiere trabajar, ¿ok? Pero usted puede escoger en cuál manera quieres trabajar tu negocio. Vamos a hablar sobre cómo deberías cobrarle a tu clienta, ¿ok? So aquí tengo un ejemplo. Lo que usted va a hacer es que vas a tomar el total del producto, so el dólar. Vas a multiplicar eso por los impuestos de tu ciudad, ¿ok? Y después de eso, vas a adicionar una tarifa de procesamiento y eso te va a dar tu total. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a decir que una clienta me compró $47 en productos. Voy a tomar esos $47 y lo voy a multiplicar por el 6% que eso es mi impuesto donde yo vivo. Si no sabes tu impuesto, puedes hacer unas cosas. Puedes mirar a tu factura que te manda Avon y ahí te va a decir el impuesto. Puedes entrar a Google y mirar en Google cuál es tu impuesta de tu ciudad o la próxima vez que vas a una tienda, o vamos a decir que vayas al supermercado, a coger gasolina, lo que sea, en tu recibo debería anotar cuál es el impuesto de tu ciudad. Eso me va a dar $2.82, ¿ok? Entonces, voy a tomar otra vez esos $47 más $2.82 que es el impuesto más los $2 que es la tarifa de procesamiento. Y eso me va a dar $51.82, ¿ok? Yo quiero devolver aquí de los $2 de esa tarifa de procesamiento. Usted no tiene que poner esa tarifa, pero hay representantes que lo hacen, unos que no. Hay unos que le cobran al cliente $1, $2, $3, $1.50, $2.50. Usted puede cobrar lo que quieres. Ya vamos a mirar un poco más en cómo vas a hacer ese pago cuando vas a hacer la orden, ¿ok? Otra vez, tus clientes te pagan, no vas a recibir cheque o productos de abono, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a decir que recolectas $200 en pedidos en una campaña, ¿ok? Cuando vas a hacer tu pedido en avonnow.com, Avon le va a pedir que pagas su precio con descuento al finalizar la compra. Vamos a mirar a la comisión de una nueva representante, ¿ok? So, en los Estados Unidos, una representante de abono nueva se va a ganar el 20% en ganancias o el 25% de ganancias, ¿ok? Si estás vendiendo productos de la casa o de ropa o de zapatos, en eso te vas a ganar el 20%. Pero si estás vendiendo productos de belleza, te vas a ganar el 25%, ¿ok? Los productos de belleza son cosas como el perfume, el maquillaje, los productos del cuidado de la piel, los productos para el cabello, productos para el cuerpo, joyería. Yo digo que por ahí el 90% de lo que vendemos en avon va a ser productos de belleza, ¿ok? So, digamos que este pedido tiene productos de belleza. Así que en este pedido está ganando la representante una comisión del 25%, ¿ok? Entonces, el 25% de $200 son $50. $200 menos $50 son $150. Así que debes de pagar $150 al finalizar la compra. Esos $50 adicionales son suyos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre las formas en que sus clientas pueden pagarle, ¿ok? Claro que ya sabemos, en efectivo, también puedes usar aplicaciones como Venmo, PayPal o Cash App y siempre lo puedes hacer como cheque, ¿ok? Pero por favor, tengan en cuenta que si tu clienta te quiere pagar en forma de cheque, que no lo haga al nombre de avon, pero a tu nombre. Porque usted va a ir a cobrar ese cheque a tu nombre y va a entrar a tu cuenta bancaria, ¿ok? Otra vez, por favor, tengan en cuenta el programa Camino a Premier para Nueva Representantes, ¿ok? So, si eres Nueva Representante viendo este video y no sabes del programa de Camino a Premier, voy a obtener un video en la caja de descripción abajo donde explico todo ese programa, ¿ok? Es bien importante que entiendas ese programa porque es una manera que Nueva Representantes del Avon pueden ganar más dinero y también pueden ganar producto gratis, ¿ok? Entonces, por favor, vayan, miren ese video para que puedan entender ese programa y saber cómo puedes ganar hasta el 65% en ganancias, ¿ok? Listo, ya vamos a hablar sobre pedidos en línea. Entonces, como yo les dije, recuerde que como representante de Avon vas a obtener una tienda en línea gratis y usted puede compartir esa tienda en línea en los Estados Unidos. Entonces, vamos a decir que, you know, yo vivo en Michigan y tengo una prima que vive en Texas. Ella puede comprar los productos de Avon y ella me puede apoyar en comprando de mi tienda en línea. So, vamos a decir que mi prima en Texas quiere comprar maquillaje de Avon y una joyería y le sale a 100 dólares el pedido. Ella lo va a ordenar de mi tienda en línea como lo ven aquí. Ella va a hacer el pago con Avon, va a poner su tarjeta de crédito aquí en mi tienda en línea y Avon le va a mandar los productos a mi prima en Texas, ¿ok? So, como ven, yo no tenía que hacer mucho. Lo único que yo hice es que yo le mandé el enlace a mi prima, ¿ok? Entonces, las ganancias de ese pedido se depositarán directamente a mi cuenta bancaria dentro de los dos días hábiles posteriores al envío del pedido, ¿ok? Vamos a decir que usted no tiene una cuenta bancaria. Entonces, lo que Avon va a hacer es que pondrá sus ganancias en su cuenta de Avon como crédito, ¿ok? Usted puede usar ese dinero que está en tu cuenta de Avon cuando vayas a hacer su próximo pedido personal o si le estás pidiendo unos productos a tu cliente, ¿ok? Así es como trabaja las ganancias de en línea. Y antes de irme, les quiero recordar que tengan en cuenta que usted puede vender ambas formas con Avon, ¿ok? Entonces, si quieres vender en línea, claro que también puedes hacerlo con los libros también. Si quieres solamente trabajar en línea, lo puedes hacer así. Y también, si solo quieres vender con los libros, no hay problema, lo puedes hacer solo con los libros, ¿ok? Entonces, me encanta eso que con Avon puedes escoger la manera en que quieres vender los productos. Ok, pues ahí las voy a dejar y quiero que nos conectemos, ¿ok? Otra vez, me llamo Marcela. Si quieres unirte a mi equipo, puedes ir aquí donde dice discoverbeautynow.com o también puedes ir abajo en la caja de descripción y voy a tener mi enlace donde puedes unirte a mi equipo. Ok, y también puedes ir a mi blog, beautybizinsider.com o ir a mi Instagram, que es mi nombre Marcela Tavares, ¿ok? Otra vez, muchísimas gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjalo abajo en los comentarios. Adiós y nos vemos en la próxima. Bye.